Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un video mas El dia de hoy vamos a estar hablando de 3 noticias sumamente interesantes e importantes Y la primera es que ya hay un muerto, ya fallecio una empresa Ya se nos fue, nos advirtio la Coparmex que iba a empezar a irse las empresas con la reforma del judicial No se crean obviamente no es por eso, pero si Cabify se esta retirando de Mexico, esta haciendo su anuncio Así que ya se nos va esta empresa española Nada mas que coincido que lo dijo, se retira justamente después de la aprobación del plan C O de la reforma del poder judicial, mas bien dicho Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar acerca también del fideicomiso Que se encarga o se va a encargar de pagar las 13 plantas de Iberdrola Que México le compro a Iberdrola Ya sacó un bono con el cual pagó a los bancos Voy a hablar de ese tema para explicarlo Porque luego por ahí puede haber desinformación Entonces es mejor que lo detallemos bien, que lo exploremos bien Para que no vaya a haber confusión Y por último, vamos a hablar de un pequeño pleito que se dio Entre la CFE, CNN y Pemex Vamos a hablar de esos 3 temas Así que si les gustan estas clases de videos Dejen su like, dejen su comentario y dejen una suscripción Y sin más, vamos ya a arrancar con la información Lo primero es que Cabify se nos va de México No, no fue por la reforma del poder judicial No, no fue porque les causó incertidumbre No, no fue porque Norma Piña ya no va a estar ahí para protegerlos Simplemente porque no hay rentabilidad y crecimiento Que era Cabify en caso de que no lo conozcas Es una aplicación de esas similares como Uber, Didi Y todas estas de InDrive Todas estas aplicaciones para utilizar taxis Eso era Cabify Pero el problema es que funciona siempre igual Las plataformas, las plataformas que tengan más clientes son las exitosas Y punto Entonces, el problema es que Cabify nunca logró superar una barrera que estaba por ahí Para que los mexicanos la usáramos Yo creo que Uber es la reina de las aplicaciones Y es que además hay un dineral dentro de estos negocios La compañía de origen español reconoció que su modelo de negocio no funcionó en México Y tampoco logró identificar oportunidades para el futuro Por lo que oficialmente dejará de operar el 11 de octubre La verdad es que aunque se va No deja tanto daño atrás En México solo tenía 5 empleados Entonces, sinceramente no es por menospreciar a ninguna de esas personas Pero no es la gran cosa No son cientos de miles de trabajadores No, fueron solo 5 personas que van a perder su trabajo Porque se va la empresa Así, sencillo Y mira En México operan plataformas como Uber y Didi Que se calcula Fíjate nada más en el mercado mexicano Que se mueven cerca de 3.240 millones de dólares Pues claro, entonces ¿Por qué también aquí los taxistas Y los sindicatos de taxistas Del gremio de taxistas Están tan enojados Con que vaya a haber competencia? Pues porque se les va a ir este billullo de las manos 3.240 millones de dólares Bien, entonces En México se nos va No tuvo éxito Todavía está registrado en España Chile, Argentina, Perú, Colombia Y Uruguay, México ya no Ya desde el 11 de octubre Se nos va Cabify Si tú lo usabas Hádmelo saber en los comentarios Y me dices ¿Qué opinabas? Segunda noticia Vamos a la segunda noticia Y el fideicomiso Que se creó Precisamente Para que Hacienda pudiera comprar Las 13 plantas de Iberdrola Acaba de emitir el bono O los bonos que estaban Estaban puestas en venta Para recaudar 1.490 millones de dólares Hay que acordarnos Que cuando se compra Estas 13 plantas de Iberdrola El gobierno federal Saca, paga una parte con efectivo La otra la paga Con préstamo bancario Y es que había sacado Préstamos bancarios Con Barclays México BBVA Santander Y SMBC Estos bancos Le prestaron la lana El billete Para que se pudiera pagar Estas plantas Para que se hiciera El chas chas Pero Todavía quedaba Sacar el bono Porque los bancos Cobran más impuestos Entonces Ya se emitió el bono Y dice Hacienda informó Que el fideicomiso De inversión en energía México FEMEX Creado por el gobierno Para la adquisición De las 13 plantas de energía De Iberdrola Emitió un bono En los mercados internacionales De deuda Por 1490 millones de dólares Con vencimiento Para el 2041 Entonces En cerca de Son 6 Son 17 años En 7 años Se tiene que pagar La tasa Del cupón final Fue de 7.25% Desde niveles iniciales Propuestos en 7.625 Esto está También interesante Porque se cayeron Las tasas O sea Originalmente habían dicho Vamos a sacar este bono A 7.62% 7.625% Y vamos a sacarlo Y Y ya Lo anuncian Lo ponen en el mercado Hay demasiados dólares Queriendo comprar Hay demasiados inversionistas Fíjate nada más Oye ¿Pero dónde está La incertidumbre? ¿Dónde quedó Norma Piña? ¿Qué acaso Estos inversionistas No se enteraron De que ya se acabó La república? Que ya se acabó México Pues sí Los inversionistas Tienen un apetito Por invertir en el país Y se nota aquí Entonces Patrañas Patrañas Esto vuelve Vuelve Esto está Volviendo A demostrar Que eran Estupideces Lo que estaba diciendo Aquí la oposición De que Ay es que se va a acabar México Es que los inversionistas Ya no van a querer venir Pues bueno Resulta que siempre sí Y bajaron las tasas De interés Precisamente Porque había Demasiada compra Vamos por la Última nota Y es un pleitillo Que salió Entre la CFE Y Pemex Y es que Este pleito Se da Por un malentendido Entre las dos empresas Lo que sucede Es que la CFE Salió enojada A reclamarle A CNN Expansión Porque CNN Expansión Ya saben Un medio de comunicación Pro gringo En todo el ámbito De la reforma energética Y la reforma Al poder judicial Salía a hacer Un artículo Para golpear A la CFE Diciendo que En México Somos unos marranos Y que solo el 18% De la energía Que se genera La empresa estatal Proviene de fuentes renovables CFE sale a decirles Nel Ni siquiera Estás enterado Lo que sucede Es que Pemex O más bien Lo que se excusa Expansión Es que Sacó la información De un informe Publicado por Pemex Que generó Discrepancia Ya que Pemex No No Ve O no Tienen Bajo su criterio Que la energía nuclear O la energía A través de gas Sean energías Renovables Y la CFE Sí Y la verdad Es que La energía nuclear Yo también creo Que es una energía Pues no ser energía Renovable Porque renovable Significa que Se renueva Técnicamente Yo creo que Si nos vamos a Esa definición Únicamente Sería Únicamente La Hidráulica La de las presas La del aire Que todos son Sumamente contaminantes Y las del sol Pues sí Técnicamente Porque se está Renovando Constantemente Entonces Pero al final del día La energía nuclear Se utiliza Combustible nuclear Es muy limpia No contamina No genera No genera Mayor Problema Pero Si La de Pemex Al momento de no Reconocerlos Pues no les pone Y le pegó Y la CFE Salió enojada A reclamarles Y decirles Nel Si lo hacemos Pero bueno Ahí está la información Si les gustó el video Por favor Acompáñenme Dejando su like Dejando su comentario Dejando una suscripción Los veo en un siguiente video Cuídense mucho Bye bye